Me encanta el pelo, a pesar que digan cualquier... ¡Me encanta! ¡Bienvenida! ¡Wow! A pesar que el señor Ángel Debrito haya puesto en su Twitter antes el programa, cosa que no estoy de acuerdo, y Yanira dijo, me río, me escupí la sopa, no sé qué dijo, la verdad, bienvenida a Nahuel Muti, que es... ¡Y no hay nada que ver! ¡Es verdad! ¡Venana de la 28! ¡Está buena! ¡No, quedó buena, es distinto! ¡Me encanta, me encanta, bienvenida! Rubia nunca estuve, además, creo. Me encanta, le queda muy bien el rubio, me encanta, está muy diosa. Gracias, otra onda, distinto, diferente. Bueno, así está Jennifer López en el video del anillo, así que lo hicimos lo más parecido posible. Bueno, perfecto, está el merendero, ahí está toda la gente del merendero, que está Mamá María y Villa Fiorito, que están ahí, así que me encanta que estén todos los chicos del merendero ahí acompañando la mora hoy, me encanta. Bueno, hoy, no tanto tango, no caras de tensión, es lo que ha pedido el jurado del bar. Bueno, trabajamos eso, sí, sí, lo trabajamos, vamos a ver si les gusta. Bueno, perfecto, muy bien. Señores, vamos a ver, ¿qué? Recibió joyas. Sí, ¿de quién ha recibido joyas? ¿De quién? ¿Me lo agútele? ¿Le regaló a alguien joyas? No, ¿de quién? Ah, bueno, un admirador secreto. ¿Quién es el admirador? ¿Tiene un admirador secreto? No sé, díganme, por favor, porque no sé, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el admirador secreto? Nosotros trajimos uno acá que estaba de novio, que estaba casado, pochor, ¿no? Ese no lo trajamos acá. Ese no, ese ya estuvo a salida. ¿Ulice bueno? ¿Quién es eso? No sé, no sé. ¿Pero de dónde piensas que puede venir el secreto? No, 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 la verdad ni idea. Mandó... ¿Saben algo? Para mí que se las mandó Mariana Nanis en agradecimiento a la mano que le dio. Usó los argumentos de la Godoy para casi divorciarse el marido, así que le habrán mandado una pulsa. Perdón, porque yo no vi la nota de ayer, Mariana Nanis, que estuvo, todo el mundo habló de la nota que hizo con Susana, pero que la nombró a Mora, ¿no? La nombró la Godoy. La Godoy. Dijo la Godoy para que va a decir que... Y porque ella se enteró a través de Mora de que el marido no funcionaba en la cama, aparentemente. No, no, pero pará. Eso entendió Mariana. La verdad, obviamente, que dijo cualquier cosa o entendió mal o le dijeron cualquier cosa. Yo fui muy clara. Dije que fui a una reunión de negocios, a una cena, lo dije acá y para mí el tema estaba terminado ahí porque no pasó absolutamente nada, nada. Es más, ella también lo dudo, dijo, no sé si fue así. Ella también dijo eso. Bueno, fue raro, una reunión de trabajo, que el marido no se le para y una diferencia. No, bueno, bueno, bueno. No, no, no. Sí, sí, está bien. El corazón. Nunca dije nada en ningún lado referido a nada de eso ni parecido, además. Perfecto, perfecto. Las cosas que hablamos, ¿no? Bueno, señores, vamos a ver. ¿Qué van a hacer a Jennifer López, entonces? A Jennifer López en el anillo.